Mi nombre es Neymar Méndez, estudio quinto año de bachillerato y canto música venezolana criolla. La música es todo. A mí la música me llena. La música es mi vida. Yo desde pequeña canto música llanera desde los tres años porque mi mamá siempre me llevaba por el camino de la música llanera. Le canto a Venezuela. He estado en muchas partes y siempre lo hago con todo el esfuerzo y el empeño del mundo. ¿Quién dijo que el presidente se iba a marchar de su llano? Es mentira de los adecos, también de los copellanos y toda la oposición. La oposición que está buscando lo malo para el presidente. Arriba Hugo Chávez fría que el pueblo te da la mano. Todos estamos contigo como amigo, como hermano. Y tú seguirás mandando aunque te vengan días malos. Yo admiro mucho al presidente Chávez porque él es una persona que sabe, sabe lo que es la pobreza. El presidente Chávez vivió en la pobreza. Él no es rico de cuna. Él sabe lo que es llevar una vida dura. Hay una unión, ¿no? Hay una unión entre la música y el proceso revolucionario. El profesor Adán apoya mucho a la cultura. Ha hecho muchas cosas en Marina que antes no se veían. Seguiríamos ganando más de lo que hemos ganado. La fuerza de Adán es la fuerza de Chávez. No por ser el hermano, sino porque es el candidato a la revolución. La fuerza de Adán